El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, destacó la labor que se desarrolla junto con la gobernación del Valle para la ejecución de las obras en el municipio de Tuluá. Satisfecho se mostró el mandatario de los tulueños con la labor que desarrolla la gobernadora Dilian Francisca Toro en beneficio de la ciudadanía tulueña. Hemos podido realizar un trabajo en equipo que ha sido fructífero, que ha dado como resultado acciones positivas a favor de la comunidad. Hoy se están entregando inversiones millonarias a favor del pueblo tulueño. De modo que vale la pena seguir trabajando en este esfuerzo conjunto, seguir haciendo las cosas en atención a la comunidad y poder seguir desarrollando y garantizando las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. El jefe de gobierno local asegura que las obras para transformar a Tuluá no paran y que vienen muchas más. Muchísimas más, vienen muchísimas más. Muchas inversiones, este año que entra en el año 2019 seguramente se van a dar cosas muy positivas a favor de nuestro pueblo tulueño. De esta manera Tuluá avanza y se transforma de la mano de la administración municipal y del gobierno departamental.